Miren este hielo ahí. Amigos, amigos, amigos. El hielo que se hace en... Bachen, cómo está esta cosa aquí en el hombre en Chuna Yerdy. Para aquellos que creen que aquí está caloroso. Les podemos enseñar también acá cómo está el resto. Esto es algo de agua que se atrapó acá en este... De ese pequeño pool. Y el agua ahora se ha convertido en... En hielo. Literalmente hielo. No, o sea, aquí para que tengan una idea. Lo que... Cómo nosotros aguantamos trabajar acá. Sácate un pedazo, Belmer. Espera, espera. Pueden ver aquí, para que miren que ahora estamos vistiendo. Esto es como que es cristal. Pero pueden ver que esto es hielo. Y esto está realmente frío. Para que nuestros amigos de YouTube, de gente de El Salvador o de otras partes del mundo. Señores, esto parece Alaska, miren. Así es, amigos. Como para Mincho, ¿qué mensaje les das a nuestras personas que están en nuestro país allá? Por favor, los de la caravana, que no se vengan porque está frío. Aquí sí se van a congelar. Aquí está frío. Que pierden las cosas dos veces. Aquí sí, miren, ahí está el pedazo de hielo. ¿Danilo? ¿Ah? Y si yo hubiera estado en El Salvador y me hubieran dicho que así era aquí, yo mejor no me vengo. No creerías. No creerías tampoco. Yo mejor me quedo allá. Allá la vida es feliz. Aquí todo es frío o calor o trabajo. ¿Cuánto tiempo le das para que se congele uno acá sin ropa, sin ropa normal? Acá puedes estar en unos... te seguro que sin ropa en unos media hora estás con los pies congelados. ¿Con ropa normal, pues? ¿No ropa normal? ¿No ropa sin suéter? Ajá, una camiseta normal, como andamos... ¿En una hora estás congelado? ¿En una hora, va? ¿En una hora? Ya tienes la sangre congelada, ya tus pies están dando los sentidos, estás hecho una pelota entera. Ahí tienen, amigo. Este es un consejo de mi amigo Mincho. Para que miren, dale, para que miren un ejemplo. Vamos a caer un pedazo de hielo. ¡Ahorita, voy! ¡Pérenmelo, a ver, no te doy yo te pierdo! Para que miren, esto solo fue de anoche para ahora en la mañana. Han pasado 12 horas y miren cómo está esto. Tiene unos 6 centímetros de grueso. Y miren que el grueso de este hielo es tremendamente grueso. Un consejo allá para los... Llegó este loco aquí a arruinarlos acá. Bueno, amigos... También en nuestra compañía tenemos un loco como este que no sabe qué hacer. Ok, amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal para que sigan viendo videos que les vamos a hacer explicando cómo es la vida acá. Y que santadoreños por el mundo.